Es imposible no decir Madrid. Fíjate, he vivido en Londres, he estado tres meses viviendo en Australia, he estado en Estados Unidos, me he recorrido toda Europa, trabajando dos años para Interrail, pero Madrid es Madrid, es especial, es que es lo que hay. Un plan para desconectar, hacer paracaidismo. Ordenador, ya está, me levanto y ordenador, ordenador, ordenador. Creo que sería un animador de un risor de punta cana, literalmente, creo que me dedicaría a eso. Espaguetis a la boloñesa con un toque de picante. ¿Qué es el Tushus de The Cut Empire? Tushus de The Cut Empire, un grupo australiano que no conoce mucha gente, es pequeñito. Lo llevo aquí tatuado, mira. Aquí. ¿Qué es el Tushus de The Cut Empire? Me siento emocionado porque la verdad es que esto es un paso muy importante, al final Space of Sound es algo muy importante dentro de la música electrónica y para mí, que yo soy un amante de este género, es un honor poder estar aquí y es un honor también que hayan confiado en mí para formar parte del cartel. Para mí es un referente, es un referente dentro de la música electrónica y espero que vuelva a resurgir como lo fue antaño. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que cualquier persona que venga a Madrid va seguro, seguro a encontrar lo que le gusta. Entonces, el público de Madrid es muy agradecido. Si tú te entregas, Madrid te lo agradece. Y eso es así. Es inapelable. ¿Qué es el Tushus de The Cut Empire?